Bueno, seguimos aquí en la Puerta del Sol, estamos con Florencio, otro seguidor del Real Madrid. Tiene en sus manos el marca con la portada del interés del Real Madrid por Íñigo Martínez y le queremos preguntar a Florencio, seguidor del Real Madrid, ¿qué te parece? ¿Habías oído hablar de Íñigo Martínez como defensa central? Me parece que es un jugador extraordinario. De hecho, al Real Madrid siempre le han gustado muchísimo los jugadores del País Vasco, ¿no? Y en esos puestos de defensa. Y como el Real Madrid es el mejor jugador del equipo del mundo, siempre está optando por los mejores jugadores. Por supuesto que Íñigo Martínez es una pieza fundamental para el futuro del Madrid. ¿Tú crees que el Real Madrid en este momento necesita un central más, teniendo ya los que tiene? ¿Tiene Barán, Pepe, Ramos, no sé? Sí, pero son matices diferentes. Yo creo que además que sea nacional, que sea español, también le da otro perfil. Yo creo que es fundamental. ¿Conocías a Siria Ramendi antes de que llegara aquí al Real Madrid? Sí, porque le seguía a los equipos vascos. Claro, son jugadores que están emergiendo y el Madrid siempre apuesta por gente emergente. Porque también quiere formarles en relación a lo que es el club. Yo esto no había preguntado todavía a todos los atletiores que he ido preguntando del Real Madrid, pero ¿el Real Madrid no tiene en cantera a nadie, ningún central, como para suplir a los que se van haciendo ya más maduros? Sí, pero el concepto de la cantera del Real Madrid es una cantera basada en el dinero. O sea, por supuesto que tiene cantera. Pero, de hecho, suele estar soltando más jugadores de su cantera que los que está tomando de otros equipos. Y a mí me apetece muchísimo que sean equipos de la península. Pero es llamativo que la cantera luego del Real Madrid, muchos jugadores que salen de la cantera del Real Madrid, luego triunfan en otros equipos, ¿no? ¿Eso es fallo del Madrid o...? Sí, fallo del Madrid, porque el Madrid apuesta siempre por lo mejor y cree que no le pueden dar el 100%, igual si le dan el 90% pues no es suficiente. Y cuando esos jugadores juegan en otros equipos, por supuesto que ya rinden muchísimo más, porque tienen menos presión también. El Bernabéu es un campo muy complicado.